Hola, un saludo muy especial, bienvenidos nuevamente al Desde Adentro, el programa institucional que informa todo el acontecer de nuestra alma mater. Los invitamos para que nos acompañen durante toda esta emisión, bienvenidos. El Desde Adentro del día de hoy está dedicado al semillero de estudios botánicos de nuestra universidad, el cual participó en días pasados en un proyecto de investigación departamental, obteniendo un puntaje de 100 sobre 100. Hoy dedicaremos este espacio a conocer un poco más acerca del mundo de las abejas. En cada gota de miel existe un mundo, en cada gota de miel se encuentra un ecosistema compuesto por una flor imperceptible, cada flor que compone el bosque ha sido polinizada por una abeja. Son las 8 de la mañana y aún se siente el rocío. Mario, junto a Ángel y Daniela se preparan para erigirse las montañas de San Carlos, a visitar un apiario oculto en medio del bosque. Llegamos al herbario y cogimos todos nuestros materiales de campo, sacamos cortarramas, tijeras podadoras, los trajes para ir a visitar a las abejas, luego nos fuimos y emprendimos un viaje hasta el municipio de San Carlos. Llegamos y nos dimos cuenta de que para llegar hasta la finca donde nos iban a recibir, el camino estaba cerrado por una obra. Entonces a partir de esto nos tocó emprender un viaje en moto. Fue algo traumante, emocionante, pero llegamos hasta la finca de Daniel, un apicultor de la zona. Lleva mucho tiempo trabajando con sus abejas. En la finca tiene meliponas y tiene también apis. Las abejas africanizadas es una especie introducida, una mezcla de abeja africana con abeja europea. En cambio, la abeja melipona es una especie nativa de nuestros bosques. Son aquellas que se encargan de polinizar nuestras tierras. Cuando nosotros hablamos de las abejas, estamos hablando de unos trabajadores incansables que van de un lado a otro, de flor a flor, buscando comida. Y básicamente la flor les da ese néctar que es una sustancia dulce que ellas están produciendo en su metabolismo. La abeja llega a la flor en busca de ese néctar y cuando llega el néctar empieza a guardarlo en su cuerpo, empieza a transportarlo y cuando va por el néctar se va untada de polen. El polen son los gametos masculinos de las plantas con los que ellas se reproducen. Si bien la abeja africanizada es muy productiva a nivel de miel y de productos de la colmena y también es polinizadora, la abeja melipona poliniza especies vegetales que son únicas para nuestros lugares. Entonces son como las conservacionistas de nuestras, las conservadoras de nuestro territorio. Cuanto a los polinizadores, hay una crisis mundial a nivel de los polinizadores y conocemos muy poco de ellos. Básicamente conocemos una o dos especies y cuando estamos hablando de las abejas nativas, de esas abejas que nos permiten estar al lado del panal sin picarnos ni nada de esas cosas, estamos hablando de un mundo por explorar. No conocemos mayor cosa de ellas. Hay un gran potencial como tal en estas especies que son las nuestras, las que han evolucionado aquí desde hace millones de años en nuestros bosques y que hoy en día la misma gente está conociendo. El mayor riesgo que nosotros los campesinos y los apicultores hemos encontrado para las abejitas son las personas que deciden fumigar con agroquímicos, porque el agroquímico es en especial los neonicotinoides que ya están prohibidos en varios lugares del planeta porque está comprobado que envenenan a las abejas, les ataca el sistema neuronal a las abejitas y ellas no pueden volver a la casita. Entonces nosotros lo que estamos promoviendo en el municipio es trabajar desde la agricultura orgánica. Cuando estamos hablando del proyecto de apicultura y meliponicultura, pues estamos hablando de una iniciativa que nació de nuestro grupo de investigación, estudios florísticos de la Universidad Católica de Oriente y de un proyecto de investigación que realizamos con el apoyo de nuestra universidad. Le estamos brindando pues como herramientas y soluciones a problemáticas que tienen las personas y a la comunidad en general. Entonces estamos brindando esas herramientas y ese conocimiento que estamos generando a partir de todas las investigaciones que realizamos. La importancia de este trabajo que sí con las distintas universidades para mí y para mis colegas apicultores radican que van a estar los conocimientos de ustedes en nuestras manos en un momento y van a podernos servir para planificar un poco nuestras cosechas, para fijarnos en las floraciones, para saber qué hay de flores. Para nosotros es muy importante que los académicos nos visiten porque nosotros como apicultores tenemos un conocimiento desde la praxis de cómo cuidarlas, cómo multiplicarlas, pero también necesitamos como un trabajo conjunto con la academia para poder identificar la floración, que sea benéfica, que sirva para el alimento de las abejas y nosotros poder generar por ejemplo servicios de reforestación. Este tipo de proyectos es de vital importancia porque reúne y hace ese vínculo entre la academia y la comunidad. Desde el enfoque de la ingeniería ambiental trabajar con las comunidades es muy importante porque son ellas las que nos dan como todas las bases y todas las herramientas que nosotros investigando necesitamos para dar buenos resultados. El proyecto de apicultura en San Carlos es uno de los más importantes y más exitosos en el municipio. ¿Por qué? Porque favorece a 34 familias campesinas, tenemos aproximadamente 680 colmenas entre todos. El año pasado tuvimos una producción de 5 toneladas de miel, 5 toneladas de miel, es mucha miel y es mucho bienestar para la población de este territorio. La importancia ahí es que los campesinos estamos trabajando en unión en cuanto al trabajo en equipo para las cosechas, en cuanto a los apiarios y hasta ahora nos ha ido muy bien y hay muchos proyectos por seguir. En resumen pues estamos encontrando cosas muy bonitas, todavía no hemos terminado el trabajo y estamos como con los últimos análisis para mostrarle a los apicultores todo el potencial que ellos tienen y para ir de la mano. Eso es lo que busca la Universidad Católica de Oriente obviamente con este proyecto. Como siempre llegar a las comunidades, trabajar de la mano con ellos y que la investigación realmente sea una herramienta para la gente. Pues uno de los hallazgos que me parecen pues como muy importantes es que tanto las especies de apis melifera como meliponia urnea no compiten casi por recursos. En la miel de ambas especies podemos encontrar granos de polen de plantas diferentes. O sea, en unas tienen un predominio por cierto tipo de plantas y en la otra otras plantas totalmente diferentes. Y también que en las apis melifera vamos a encontrar mayor cantidad de granos de polen comparándolas con meliponia urnea. Y esto nos habla también mucho de eso por la producción de la miel de ambas especies. Apis melifera produce miel en más grandes cantidades comparada con meliponia urnea. Bueno, a partir de este proyecto pues se pueden conocer muchos aspectos que son de vital importancia. Uno que cabe resaltar es la importancia de los polinizadores debido a que estos están perdiendo como todo su hábitat por actividades antrópicas que los están afectando. Entonces con este proyecto lo que se busca es conocer cuáles son las especies de flores que ellos más buscan, de las cuales ellos se alimentan para poder así generar como digamos un programa de restauración ecológica con estas especies. Cuando nosotros tomamos la miel la llevamos a nuestro laboratorio, allá al herbario y empezamos en el microscopio a mirar qué es lo que tiene la miel por dentro. Ustedes no se imaginan lo increíble que es una sola gotica de miel. En una sola gota de miel podemos encontrar cientos de pequeños granos de polen de las especies del bosque. Es una cosa increíble pensar que la miel es un reflejo del bosque donde estuvo la colmena y del entorno donde estuvo la colmena. Pues yo pensaría que el mero de Chechino abeja esté en un bosque rodeado de flores de diferentes colores y con gran cantidad de néctar y azúcar. Yo diría que la haría muy feliz. Así termina este viaje, esta historia donde las abejas transportan todo un mundo. Esta es la historia del interior de los bosques de San Carlos, donde la UCO, mediante sus proyectos de investigación, impacta el territorio. De esta manera hemos llegado al final de Desde Adentro. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta emisión. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arrobauconiano, en Facebook como Universidad Católica de Oriente y también puede visitar nuestra página web www.uco.edu.com. Recuerda comunicarse a nuestro PBX al 569-9090 para conocer más acerca de nuestra oferta académica y de nuestra universidad. Nosotros nos vemos en una próxima emisión Desde Adentro.